En este contenido vamos a trabajar la clave, únicamente la clave 3x2, que es la clave de son cubano. Recuerden que en la salsa se encuentra por lo general volteada, ¿listo? En este caso le hago el recordatorio que son tres golpeteos, pa, 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 pa. Y siempre coincide con el primer golpe de la música, el número 1. Y dentro del 5 se encuentra en el medio de 2, en un vacío. O sea, en este es el 1 y acá en el vacío se encuentra el 5. 1 y 5, eso es lo que vamos a trabajar en este video. Y esta salsita que van a escuchar incluye otro instrumento para desarrollar un poquito más el oído musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!